Poco a poco, Huawei se va recuperando en el mercado mundial de venta de wearables y ahora los estudios de mercado nos demuestran que Huawei ha superado ya a Samsung. IDC, la firma de investigación, proporciona el dato de que Huawei ha vendido más dispositivos portátiles y audibles en todo el mundo y el crecimiento del principal proveedor de tecnología en estas categorías. El informe destaca que Huawei ocupa el tercer lugar en el mercado mundial de dispositivos portátiles para el cierre del primer trimestre 2024, lo que ha llevado a Samsung a caer al cuarto lugar. El fabricante chino ha vendido más de 10 millones de productos portátiles y audibles en todo el mundo, consiguiendo una cuota del mercado de 9.6%. En comparación con el año pasado, en el mismo periodo, las ventas de dispositivos de muñeca y dispositivos de audio portátiles de Huawei aumentaron 4.6 millones. La compañía también tiene la tasa de crecimiento anual más alta, 72.4%, entre sus competidores en el último informe de la clasificación mundial. IDC explica que Huawei ha alcanzado esta calificación debido a su fuerte regreso en el negocio de los smartphones. Tras el éxito de la serie Mate 60, la empresa ha experimentado un crecimiento bastante positivo en todas las categorías de mercado, incluida tablets, laptops y computadoras. Apple gana el trofeo en la carrera mundial de dispositivos portátiles para el cierre del primer trimestre de 2024, vendiendo 20.6 millones de unidades. Pero a pesar de estas ventas, la cuota de mercado de Apple ha disminuido 24.5%. El fabricante de tecnología norteamericano se enfrenta actualmente a ciertos desafíos en el mercado, como una breve sanción a algunos dispositivos portátiles y a la falta de nuevos AirPods en los estantes. El siguiente en la lista es Xiaomi, que ocupa la segunda posición con ventas de 11.8 millones de unidades, con una cuota de mercado de 10.5%. Samsung ahora aparece en el cuarto lugar con 10.6 millones de unidades vendidas y un aumento interanual del 13%. Por último, y no menos importante, está el fabricante indio Boat, que ha alcanzado el quinto puesto con un crecimiento en dispositivos de audio portátiles y una disminución en dispositivos de muñeca. Otros datos de este informe muestran que el mercado mundial de dispositivos portátiles está en nuevas alturas con un aumento de 8.8% en este trimestre. Se ve en los clientes un apetito inmenso en dispositivos portátiles, y esto no pasa desapercibido por los principales fabricantes. Pero los dispositivos portátiles de mayor precio de marcas premium hacen que su costo sea prohibitivo para muchos mercados. Esto abre la puerta para marcas locales que introduzcan dispositivos de bajo costo, y así satisfacer la demanda de personas que no tienen un alto poder adquisitivo. En este caso, se encuentran las marcas Xiaomi y Boat. Nos encontramos ya en el sexto día de junio de 2024 y ahora Huawei ha publicado los detalles del parche de seguridad del mes actual para sus dispositivos que incorporan EMUI. Estas mejoras para el smartphone optimizan la privacidad y la seguridad de los datos, haciendo que el dispositivo sea más resistente contra amenazas maliciosas. Huawei también se está centrando en este momento en el lanzamiento de EMUI 14.2 para los principales modelos emblemáticos y en ofrecer nuevas funciones para los usuarios beta y no beta. Actualmente la actualización solo llegará primero a los dispositivos que ya tienen la beta de EMUI 14. No está claro si la compañía iniciará la distribución importante de actualizaciones de software para otros dispositivos en el futuro cercano. Los detalles de esta actualización confirman que el parche de seguridad EMUI 14.2 en junio de 2024 corrige 8 vulnerabilidades de alto nivel. Otras secciones como crítica y baja no se encuentran esta vez en el exploit. Huawei está distribuyendo la actualización mayo 2024 en este momento. Pronto iniciará la implementación con el parche de seguridad junio 2024. Puedes verificar la actualización a través de configuración, sistema y actualización y en el apartado actualización de software. Sigue los pasos que se te indican en pantalla y obtendrás esta actualización importante. Todo esto funciona en los smartphones con ROM stock. Si tienes ROM de operador, dependes del operador para poder actualizar. Comienza a ver bastante información sobre el futuro diseño de la serie Mate 70. Dará un aire con las generaciones pasadas Mate 60 y Mate 50, pero totalmente tendrá un rediseño en el módulo de cámara. También se habla que los Mate 70 vendrán en dos versiones de pantalla, plana y ligeramente curvada, pero es probable que todos los modelos y paneles de visualización sean de gran tamaño. Se habla bastante en la cadena de suministro que la serie Mate 70 serán los primeros en incluir de fábrica Armonios Nex. También se habla que el modelo Ultra Premium tendría la existencia de un módulo circular de cámara retráctil igual a la serie Pure 70 Ultra. Pero esta denominación solamente llegaría al Mate 70 Ultimate Design. Huawei perfecciona actualmente todo lo relacionado con la serie Mate 70 para luchar de tú a tú contra el lanzamiento de los iPhone 16, que se estima llegarán en septiembre 2024. Se espera que ambos dispositivos incluyan funciones y capacidades tecnológicas avanzadas y puedan ganar la corona del mejor smartphone de 2024. ¿Qué te parece lo que se sabe hasta este momento del próximo Mate 70? Te leo en la descripción del vídeo. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Hasta pronto! Gracias por ver el video.